Lincoln, esto es importante, tu hermano está vivo Eso no puede ser, manco Fuera de joda, boludo Antes de ayer a la siesta, subí una selfie al Face Y la tituló Que calor, oh, oh, que calor que tengo yo Todos creíamos que está más muerto que la happy de Shiki Martin Pero ese infeliz está vivo, boludo Y vos teniendo que darle de comer a sus hijos Vos sos, boludo, tu cerebro usa Internet Explorer Ya apete lo que dijiste, Scioli Y si es verdad, ese infeliz está más vivo que Jabran Beatriz, tengo algo importante que decirte El pelado me parece que está vivo Ves, subí una selfie, así como que todavía está preso Qué sé yo, qué onda Qué querés que te diga, me siento una boluda Pero cuando me siento una boluda Me acuerdo que hay gente que le pone me gusta a sus propias fotos Y se me pasa Mira, pelado Si el Michael está vivo Más vale que ni pise por acá Tantos años criando solo al pendejo Sin la mantención para que este esté de joda por ahí Es un hijo de puta Lo voy a hacer sentar al hijo de mi puta este Negro, necesito que me ayude a buscar a mi hermano Lo único que tengo es esa foto Decime cómo puedo hacer ¿Acaso yo lo perdí? Como dice el meme ese que está tan de moda De los muñecos ¿Te quedó clarito? O sea, está bien que esté más al pedo que la última E del nombre Melanie Pero eso no significa que tenga que mover el culo en la silla Para tener que ayudarte Dale, chupetín de coca, ayúdame Bueno, está bien, carajo A ver, pibe nuevo Vos que sos especialista en putarío ¿Dónde mierda es este lugar? Este es el... ¿Cómo se llama? El penal de Cruz del Eje La cárcel de Cruz del Eje ¿De dónde es el vincha? Oh, y bueno, llame a vos por teléfono y pregunte Vos culio, ahora queda otra Hola, ¿lo tienes en el pelo? Prison Break Gracias Y de ahí, ¿qué te dijeron? El lado del vallo ¿Sí lo tienen, el culiao? Pico para Cruz del Eje, entonces No, boludo, no vayas No vas a sobrevivir un día Te van a agarrar de punto Los cordobeses son muy culiao Ah, sí, ¿y qué tanto? Y mirá, pelado Cuando vos vas a la valla a pedir un trago Ellos ya tienen resaca Hola Hola, ¿qué tal? Hola, vieja Adelante, pase Toma, coloco Toma, coloco Toma, coloco Hola Hola Venimos a visitar al chabón ese de Prison Break Ah, el pala de punta Si no está clavado, está apoyado Che, che, che Juicio, más respeto con mi hermano Que bastante hombrecito, ¿tabos? Sí, bueno, ahí se miraron Cumpa No lo puedo creer, estás vivo Te está buscando la Beatriz Cuando le cuentes Todos te extrañamos mucho No vas a sufrir más Todo bien, brother Que vengo a sacar de acá Y a abandonarlo al negro mandingo Está más fuerte que la tele Que balanceaban los elefantes Yo me quedo Chaucito Me voy a que se me caiga el jabón otra vez ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¡Pení! Pensé que el guardia de cárcel Me estaba jodiendo Michael ¡Eh! ¡Michael! ¡Putazo! En Cana Break ¡Am! ¡Ay! Gracias por ver el video.